Pintor, simbolista austriaco, uno de los representantes del movimiento modernista de la Secepción Veneza, que pintó lienzos y murales con un estero personal muy lamentado afín a un ideario romántico que encontró en el desnudo femenino una de las más recurrentes fuentes de inspiración. Sus obras están dotadas de una intensa energía sensual, reflejada con especial calidad en sus numerosos apuntes y esbozos a lápiz. Belén fue el personaje notable de la alta sociedad veneza que estuvo relacionado con los círculos intelectuales en una época en la que Viena estaba en muy alto nivel en el arte mundial. Belén nació en Baumgarten, cerca de Viena. Su padre era grabador de oro, como su madre, y vivieron una relativa pobreza. La mayor parte de su infancia, el trabajo escaseaba tanto como las oportunidades de promoción social. Con 14 años obtuvo una beca para estudiar en la Escuela de Arte y Oficios de Viena, donde se formaría hasta 1883 como pintor y recordador de interiores. En aquella época, Clint admiraba al pintor de moda, Hans Macar, y se sometió gustoso a los dictados de una educación artística clasicista. Es por ello que su obra temprana puede considerarse académica. Hacia 1880, gestionaba pequeños encargos con un colectivo que se llamaba la Compañía de Artistas, y colaboraba como asistente de su profesor en la decoración del Museo de Viena. También hacía de pintor en interiores de edificios públicos, desarrollando temas alegóricos que posteriormente se convirtieron en un rasgo distintivo de su obra. En 1888, Clint recibió la Orden de Oro al Mérito, de mano del emperador Francisco José I de Austria, por su trabajo en los murales vieneses. Fue nombrado miembro en el horario en las universidades de Múnich y Viena. A principio de la década de 1890, Clint conoció a Mille Flogge, que se convertiría en su compañera hasta el final de su vida. Con ella tuvo catorce hijos. En 1897 se convirtió en fundador y presidente de la Secesión Veneza y del colectivo de la Sagrada Primavera. La Secesión surgió como alternativa independiente. Su objetivo era la promoción de artistas jóvenes y la publicación de una revista sobre las principales obras realizadas por los miembros. Este grupo de vanguardia nunca se definió por una determinada dirección estilística. Los colaboradores eran naturalistas, realistas y simbolistas. El grupo pudo construir una sala de disposiciones permanente sobre un solar cedido por las autoridades. Los artistas de la Secesión tomaron a palas de Atenea, la diosa griega de la sabiduría y de la justicia, como su símbolo. En 1894, Clint había recibido el encargo de crear tres pinturas para decorar el techo del aula más la de la Universidad de Viena. Inacabadas las tres obras eran filosofía, medicina y jurisprudencia, y fueron muy criticadas por lo radical de su enfoque y representación, que algunos consideraron pornografía. La universidad decidió no colocar las obras de Clint y éste no admitió encargos de la universidad a partir de entonces. En 1899, Clint se confirmó en su estilo. Provocador y lleno de energía, su nuda veritas, la verdad es nuda, suponía un pasado delante en su estética personal y constituía una declaración de principios y un desafío dirigido a los críticos de su obra más conservadores. En el año 1902, concluyó su trabajo en el friso de Beethoven, a tiempo para la catorce exposición de los escetonistas guioneses que organizaron en homenaje al compositor. Destinado a ser expuesto temporalmente, el friso fue directamente pintado sobre el mudo, una técnica ligera. Tras la exposición, el friso fue conservado y no volvió a ser expuesto en público hasta 1986. En 1903, el pintor viajó a Italia. Comenzó entonces lo que algunos críticos han interpretado como la etapa de la madurez artística del pintor. Los paisajes pintados en aquella época, en aquella temporada, se caracterizaban por el refinado diseño ornamental y un enfático uso de motivos compositivos. El espacio aparece como aplanado, de un modo tan rotundo que algunos críticos han señalado la posibilidad de que Kling los pintase sirviéndose de algún catabejo. En su etapa dorada, obtuvo un acercamiento de la crítica y un gran éxito comercial. Muchas de estas pinturas incorporan el pan de oro a la pintura. Tras el regreso de su viaje italiano, el artista participó en la decoración del suctuoso palacio Stockel, un edificio que se convertiría en la síntesis del Art Nouveau Centro Europeo. Las obras más notables realizadas en esta época fueron el retrato de Adele Bloch Bauer y el beso. Realizó retratos de diversas damas de la alta sociedad vienesa, envueltas en pieles. La naturaleza erótica de sus obras era suavizada por un enfoque alegórico para que lo admitiera la opinión de la burguesía vienesa. En el 1911, gracias a la vida y la muerte, Kling es galarnado con el primer premio de la Exposición Universal de Roma. Tras haber pasado por un infarto, neumonía y la gripe, falleció en 1918. Un número notable de sus obras fueron confiscadas por la dictadura nazi, quienes, ante el avance de los aliados, decidieron quemar el castillo donde éstas permanecían confiscadas. Las obras de Kling han batido algunos récords de precio en la subasta de arte. En 2006, el primer retrato de Adele Bloch Bauer fue vendido en la New Galerie de Nueva York por 135 millones de dólares. La obra de Kling se ha identificado con la suntuosa decoración basada en dorados y elementos ornamentales de vivos colores que los historiadores del arte coinciden en señalar el carácter ecléctico de su estilo pictórico con influencia del arte del Antiguo Egipto, de la cultura micénica, de la Grecia clásica y del arte bizantino. Sus obras de madurez se caracterizan por el progresivo desarrollo de motivos simbólicos que enfatizaban la libertad de espíritu que emprendió todas las vanguardias del principio del siglo XX. La obra de Kling tuvo una enorme fuerza que proyectó, sobre todo, en el grupo de la Secesión Veneza, en su papel de líder del grupo, tuvo una poderosa influencia para los artistas y trató de ayudarles para que las obras de estos jóvenes talentos se transmitieran en las instituciones divinesas. Y en el grupo de análisis de la Fuerza